Mi demonia, de todas estas erróneas, eh, eh Y la bolsa, se viste toda la negro gótica, ua, ua Una diabla mujer y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína y tus nalgas son mi heroína, ua Baby, tú eres una diabla y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Te quiero invitarme, tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Ua, ua, ua Mami, no me dejes solo, estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita dimencia, tú eres mala influencia, porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos, no falla que cuando te desnude me quede mudo Los que te tiraron fui el único que pudo, dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te desahogas encima de mí bailando